Y yo sé que no te gusta, mi compromiso te asusta, solo quieres ser libre, solo quieres volar. Y yo sé que no te gusta, mi compromiso te asusta, solo quieres ser libre, solo quieres volar. Sin compromiso, solo dales al piso, suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dales al piso, solo quiere volar. Sin compromiso, solo dales al piso, suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dales al piso, solo quiere volar. Ella sale con su mini mini falda, no necesita guardaespaldas, no tiene miedo a ningún hombre que le salga. Pero yo la voy a agarrar, pa' que veas como que se hace, pa' llevarle fuera de paz. A que vale tu reggae, conmigo se pegue, ella no se niña porque sabe lo que quiere. Como Superman, yo te voy a salvar, de cualquier hombre que te venga a secuestrar. Así que... La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo valiente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar, descontrola tus caderas? Es el fuego que quema por dentro, lento, te convierte en fiel. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te canse ahora, mueve la cabeza. Oye, 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 oye. Epa quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro. Oye, 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 oye. Gracias por ver el video.